Así es chicos, tenemos nuevas actualizaciones ya disponibles liberadas de forma oficial por parte de Xiaomi del ecosistema chino que nosotros utilizamos e instalamos en el ecosistema global de HyperOS. Los diferentes enlaces de descarga estarán disponibles en la descripción de este video. Y estas nuevas actualizaciones son del ecosistema chino, son versiones estables, oficiales, instalables en los equipos de Xiaomi, de Redmi y también dispositivos de Poco. Y en esta ocasión les sugiero disponer de HyperOS para que si hay algún cambio en términos de optimización o de rendimiento se pueda reflejar en el sistema. Ya que ustedes saben que en MIUI 14 y MIUI 13 al instalar las nuevas actualizaciones de HyperOS, tanto del ecosistema chino como del ecosistema global, los cambios a veces no suelen reflejarse directamente en el sistema o no notamos los cambios debido a que no estamos en HyperOS y estas actualizaciones están dirigidas al ecosistema de HyperOS. Así que ya habiendo explicado esto, tenemos la nueva versión del plugin del servicio del sistema 9.11.75. Es una versión china, la he instalado en mi Xiaomi 12 Lite, no ha tenido ningún tipo de problema post actualización. Es una versión estable, también tenemos por acá la nueva actualización de seguridad, es una versión china también y todo lo que pase por la aplicación de seguridad, pues tendrá el idioma en inglés, versión 9.2.7, también es una actualización estable. De las últimas versiones de HyperOS pertenecen ahora al mes de agosto, observen la compilación 24.0801. Y finalmente también tenemos una nueva actualización del servicio o app Joyos 2.3.42 y esta sí que les recomiendo, les sugiero más bien que dispongan de HyperOS al menos con Android 13 o Android 14, ya que estas actualizaciones se han desarrollado en el entorno, en el ecosistema de HyperOS con Android 14 y Android 13. Habiéndoles mencionado esto, los enlaces de descarga estarán en la descripción de este video, puedan actualizar sin ningún tipo de problema, recuerden mi recomendación, disponer HyperOS Global o HyperOS versión china, Android 13 o Android 14, y quedan más que invitados a nuestro grupo y que no le tengan que pueden unirse con el enlace que les dejan en la descripción, de forma completamente gratuita y pueden comentar su experiencia luego de actualizar en la sección de comentarios, ya que la versión 2.3.40 de Joyos estuvo muy buena, es la que estoy utilizando, ahora he instalado la versión 2.3.42, y voy a ver qué tal me van los juegos, porque la versión anterior 2.3.40 me fue excelente, así que señores yo ya me despido, un fuerte abrazo y recuerden que nosotros nos estaremos viendo, pues ya ustedes saben, en un próximo video.